Música Me flopastillas con delirio personal Corto mis botas solo por verte bailar La mala buena suerte me empuje a verte Y yo me vuelvo a descojonar No es que te quieras que no te puedo evitar Busqué respuestas donde nunca las habrá Perdí la cuenta de las veces que tuve que volver a resucitar Y lo futuro en las encantanillas Desando en los labios de la agonía Donde la cor para no ayudar a olvidar Que todo está tan mal Vuelva los bares con aroma a hachís Vuelva los parques donde podíamos privar El bar en calle donde un pato la sangre no soñó Y no fue por internet Desde un refugio nuclear podemos ser Cultura de carente, trágico placer Bastardos unidos, hechos con la piel de día Lo que nos vio nacer Miro al futuro en las encantanillas Pensando en los labios de la agonía Donde la cor para no ayudar a olvidar Que todo está tan mal Desconectando todos mis sentidos Esta noche solo habrán los amigos Alcor, marato y tabaco de guiar Miro al futuro en las encantanillas Besando en los labios de la agonía Donde la cor para no ayudar a olvidar Que todo está tan mal Desconectando todos mis sentidos Esta noche solo habrá dos amigos Alcor, marato y tabaco de guiar Miro al futuro en las encantanillas Besando en los labios de la agonía Donde la cor para no ayudar a olvidar Que todo está tan mal Miro al futuro en las encantanillas Nuestras riquezas, no me eduquen Son vuestras miserias, no me eduquen Nuestra esperanza, no me eduquen Es vuestra pesadilla, que no me eduquen Saltando los límites, borrando la educación Dispuestos a no caer bien, listos para la desprogramación No es educación, es domesticación La historia escrita por los vencedores Quema en la hoguera a brujas y a poetas Fábrica de idiotas, granjas de explotación Expulsados de la infancia, yonkis de televisión Y así nos encontraréis, bombardeados por el estrés Viviendo en la carafe, listos para la desprogramación Saltando los límites, borrando la educación Dispuestos a no caer bien, listos para la desprogramación En las escuelas, los expulsados En los trabajos, fuimos los despedidos Nuestros maestros, escritores malditos Viven de prisa, en mundos paralelos Y así nos encontraréis, bombardeados por el estrés Viviendo en la carafe, listos para la desprogramación No es educación, es domesticación No es educación, es domesticación Los tiempos salvajes, arrastran la miseria El mago de las sombras, fulmina la tragedia Estallan voluntarios, las madres ahogan penas Invitando a sus hijos, subir a una patera Días, dices, valer Tan mal amores, irán Sobrevivir en tiempos salvajes Cuando embolestir Vuelan la sangre de refugiados En tiempos salvajes Vuelen esperando su rescate No me vendas modos Yo soy el que las robó No lo disimules Tu perfume es azufre Deja que me pierda en mis únicos problemas Salir de esta mierda Inclujirte la cabeza Días grises, valer Tan mala poesía Sobrevivir en tiempos salvajes Cuando embolestir Vuelan la sangre de refugiados En tiempos salvajes Mueren esperando su rescate No me vendas a la sangre de refugiados Voz en tiempos salvajes Deja que me pierda en mis únicos problemas Por favor, no los asistencia No me vendas a la sangre de refugiados No me vendas a la sangre de refugiados Días grises valen, tan mala poesía Sobrevivir en tiempos salvajes cuando en Wall Street Vuelan las sangres de refugiados en tiempos salvajes Mueren esperando su rescate Pasamos de ser escoria a hacer celulas durmientes Movidos por la nostalgia que arrancaremos los dientes Nos pudimos juntos en las alambradas Por querer conquistar el cielo con las balas Vamos a saltar juntos en este volcán Agárrate a mí, tengo la fuerza del miedo Romeo y Julieta, seis dinantinos Contemplar, pasar a la historia como idiota sin fronteras El último trago es para los muertos Alto en la zona triste donde gobiernan las serpientes Porque aquí si te equivocas, te equivocas para siempre La cadena de montaje, el sadismo y la agonía La felicidad no existe, solo es bella visita Me noto el puto circo de ratas y mendigos Robados y perdidos en tiempos malditos Vamos a saltar juntos en este volcán Agárrate a mí, tengo la fuerza del miedo Romeo y Julieta, seis dinantinos Contemplar, pasar a la historia como idiota sin fronteras El último trago es para los muertos Olviendo la sangre como un tiburón Es mostrar una sorpresa de satisfacción Robando un viejo en medio de la nada Trigo tantas horas de tu gran pasión Sobrevivo en situaciones, vaciando el disfraz Nada es trascendiente, solo un paso más Vamos a saltar juntos en este volcán Agárrate a mí, tengo la fuerza del miedo Romeo y Julieta, seis dinantinos Contemplar, pasar a la historia como idiota sin fronteras El último trago para los muertos El último trago para los muertos El último trago es para los muertos ¡Suscríbete al canal! Una automática y dos cortas me acompañan Un buen motor y el chaleco antibalas Si van a ser ellos los que nos desvalijan Prefiero ser ladrón anticapitalista Si me disfrazas para que no me encontréis Si soy un borde para que no me mires No tengo tiempo para estupideces falsas Tengo que hacerme de estos putos bancos Si el valor es un rey Como anarquista es propio banco A crecer al poder Siempre trabajo en solitario Si son tan torpes que se matan entre ellos No tendré miedo a escapar del tiroteo Si robará un ladrón cien años de perdón No me merezco acabar en una prisión Si el valor es un rey Como anarquista es propio banco A crecer al poder Siempre trabajo en solitario Siempre trabajo en solitario Es un rey Como anarquista Es propio Banco A centrar al poder Siempre trabajo En solitario Si es malo Es un rey Como anarquista Es propio Banco A centrar al poder Siempre trabajo En solitario Fascinados por el complot Cospirando contra la sucia corona La conjura de los renecados Nos atrapó La vieja loba no paga traidor Soy el diálogo de razas más blancas La culpa bruto no está en las estrellas La culpa, amigo, la tienes muy cerca Asesinaremos a su Altenza Imperial Roma de al rey Nosotros también Asesinaremos a su Altenza Imperial Que hablen las sagas Y que calle el dictador ¡Muerto! En las cloacas de la sangre azul En donde vuestra democracia naufraga Decapitados en la guillotina Sonreiréis mejor ¡Ey! En nombre de tu propia libertad ¡Cabrón! Solo defiendes privilegios de clase Que la belleza del crimen te mire a la cara Te escupa y te clave sus sagas ¡Cabrón! Asesinaremos a su Altenza Imperial Roma de al rey Nosotros también Asesinaremos a su Altenza Imperial Que hablen las sagas Y que calle el dictador ¡Muerto! 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 Asesinaremos a su Altenza Imperial Roma de al Rey, nosotros también Asesinaremos a su Altenza Imperial Que hablen las sagas y que cae el dictador muerto Muerto Viviendo en el mundo basura Solo nos queda la locura Viviendo en el mundo basura Solo nos queda la locura Música Viviendo en el mundo basura Solo nos queda la locura Los humillados atacan con piedras Contra los chacurras sin conciencia Esos cobardes se arman hasta los dientes Los traficantes de armas Los traficantes de armas heredarán la tierra Viviendo en el mundo basura Muerto Solo nos queda la locura Muerto Viviendo en el mundo basura Muerto Solo nos queda la locura Muerto Muerto Y que terminan la guerra sucias Los grímenes Los grímenes de estado Los grímenes de estado El poder y sus crocas Solo nos salvan Solo nos queda la locura Muerto Viviendo en el mundo basura Muerto Solo nos queda la locura Muerto Viviendo en el mundo basura Muerto 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 Allysical ¿Por qué adivináis lo que pienso? ¿Por qué me queréis hacer daño? Responde cuando hayas cruzado las calles de mi desencanto Death Row, ganas de verte Death Row, dinamita en las penas Death Row, cuentas pendientes Death Row, cuando revientes He quemado en tu nombre todas las banderas Cultura vandalica, conciencia calletera He dejado de comer apenas ya si duermo Me das fuerza, me da igual ser un saco de huesos Por fin volveré a levantarme, por ti les diré lo que pienso Que el dolor nos hizo de hierro Que como les odio te quiero Death Row, balas de plata Death Row, ganas de verte Death Row, que defenderme Death Black, fuego ardiente He quemado en tu nombre todas las banderas Cultura vandalica, conciencia calletera He dejado de comer apenas ya si duermo Me das fuerza, me da igual ser un saco de huesos Death Row, ganas de verte Vization 1300 No�� en tu nombre todo lo que me da es Gole en tu somos أ Pavrez дos en tu nombre toda la bandera Death Row, en tu nombre todas las banderas He quemado en tu nombre todas las banderas, cultura vandalica, conciencia calletera He dejado de comer apenas ya si duermo, me das fuerza, me da igual, sé un saco de huesos He quemado en tu nombre todas las banderas, cultura vandalica, conciencia calletera He dejado de comer apenas ya si duermo, me das fuerza, me da igual, sé un saco de huesos Mejor no preguntéis porque siempre estoy tan mal acompañado No me das tanto asco tú, como me das tú lo que veo Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Ve, dejaré de ser en tu pared troceo de las asesino La voz que nos vendió se apagará bajo mi cuchillo Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Somos el tejido invisible, el silencio del crimen, la brutalidad es nuda Somos el tejido invisible, el silencio del crimen, la brutalidad es nuda Somos las vidas y los siervos del hambre, carne que quita Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Los siervos hemos roto las cadenas y ahora os vamos a golpear con ellas Alimento mi vicio en clandestinidad Llevo la marca de la fragilidad En las cloacas de mi mente siempre habrá Puertas sin cerrar, restos de que pasen pan Es mi sangre, la que hable por volverte a ver Es mi sangre, la que por ti derramaré Es mi sangre, la que no quiere ser azor Es mi sangre, la que irá donde vayas tú Fantasmas del pasado no me dejan ser Locura en acción, adicto al escorpión Bajo las ruinas hay un cuerpo a palpitar Es mi corazón, sangrando por los dos Es mi sangre, la que hable por volverte a ver Es mi sangre, la que por ti derramaré Es mi sangre, la que no quiere ser azor Es mi sangre, la que irá donde vayas tú Oh, oh 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 Es mi sangre la que haré por volverte a hacer Es mi sangre la que por ti derramaré Es mi sangre la que no quiere ser azor Es mi sangre la que irá donde vayas Ahógate en el váter y tira de la cadena Todo es oscuro en esta ciudad Todo es odio que hay que aprovechar La sangre brota de las esquinas En el lavabo, en el suicidio, carnal Ahógate en el váter y tira de la cadena Cóndrate las venas con un beso Ahógate en el váter y tira de la cadena Cóndrate las venas con un beso Esto no puede seguir así Algún día cambiará Lucha, vive y diviértete Si no quieres acabar mal Si no quieres morir así Ahógate en el váter y tira de la cadena Cóndrate las venas con un beso Ahógate en el váter y tira de la cadena Cóndrate las venas con un beso Cóndrate en el váter y tira de la cadena Cóndrate las venas con un beso Cóndrate en el váter y tira de la cadena Cóndrate en el váter y tira de la cadena Cóndrate en el váter y tira de la cadena Cóndrate en el váter y tira de la cadena Cóndrate las venas con un beso ¡Córtatela! ¡Córtatela ya! ¡Córtatela ya! Este país está decidido a reactivar el programa T4 Monóxido de carbono, respiremos hondo en esta cámara de gas Locos, tuyidos, enfermos, mentales, somos los elegidos Más vale ser tuyido que un esclavo Este país, preparación T4 Acabar con los anormales, dejar morir a los dependientes Tu país nos ha condenado a sufrir el programa T4 Nuestro gobierno nos tiene de muertos Prepara una nueva solución final Monjas, curas, médicos, policías Son los enemigos Más vale ser tuyido que un esclavo Este país, preparación T4 Decretan higiene de la raza Tu doctor te inyecta la eutanasia Somos un lastre y su fracaso Manos del programa T4 Adultos, improductivos, taragos, nerviosos, herederos del niño K Con la eutanasia masiva, tus mentiras son mis asesinas Más vale ser tuyido que un esclavo Este país, preparación T4 Más vale ser tuyido que un esclavo Este país, preparación T4 Más vale ser tuyido que un esclavo Así te encuentro 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 Sé que el tiempo no jugará más a mi favor ¿Veis lo que ahora soy? El calaver de Dorian Gray Respirando al borde de la nada Te busco en la niebla O te desenterraré Tres, dos, olvidados Pero que un día fui No está hecho el mundo para mí Volver a sentir que soy fuerte Y a sentir Se ve el infierno desde aquí No sufras por mí Tampoco yo lo haré por ti Sin mirar atrás Un negro final No se espera una vez más Un negro final No se espera una vez más Tres, dos, olvidados De lo que un día fui Y no está hecho el mundo para mí Volver a sentir que soy fuerte Y a sentir Se ve el infierno desde aquí Se ve el infierno desde aquí No se espera una vez más 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 Se ven, 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 se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!